Compañeros, acá en la parroquia Machalía se está estableciendo una importante reunión de trabajo. El juez de paz la encabeza y también los representantes de barrios y algunas instituciones de acá. ¿Cuál es la finalidad de esta reunión, señor juez de paz, don Giovanni Guaranda? Muy buenas tardes, compañero Tony. Gracias por venir. Esta reunión de trabajo que hemos organizado con todos los presidentes de barrios y asociaciones es para sentarnos que ya se acerca el invierno y queremos como la comunidad mismo ver cómo podemos limpiar los canales y ver algunas necesidades que tiene nuestra parroquia. Se han abordado temas como ambientales, la recolección de los desechos sólidos, temas como estos. ¿Se han topado en esta reunión? Sí, hemos topado problemas ahí en todos los lugares, pero bueno, para eso estamos aquí. Le doy gracias a Dios ser un juez de paz de aquí la comunidad y siempre he venido organizando estas reuniones y yo creo que hoy día vamos a topar un punto muy fundamental para trabajar con la comunidad. Y vamos a ir barrios en barrios a socializar con la comunidad, porque no solo dejarles a las autoridades socializando con la comunidad para que nos ayuden, para que nos ayuden a mantener limpia nuestra parroquia. Los focos infecciosos también se han topado, el tema aquí, el asunto del agua, fervida, el relleno sanitario. Sí, bueno, sí, también. ¿Hay chancheras aquí en Chile? No, las chancheras ya del 100% habrá un 30, 40, que ya no hay más, pero bueno, eso gracias a Dios y gracias a ustedes también que han participado con nosotros, eso se está cambiando, eso ya los estamos radicando. ¿Algún pedido en especial que hagamos a través de esta entrevista a los moradores machalienses? Sí, yo lo que le pediría a todas las familias, a todas las personas de la parroquia machalía, que por favor asistan a las reuniones, que asistan, que se les llama a todos para sacar una resolución de las necesidades que tenemos. que para mí yo creo que si todos trabajamos en conjunto, tanto la ciudadanía como las autoridades, veremos un nuevo cambio para nuestra parroquia. Muchas gracias. Don Giovanni Guaranda, desde acá, la parroquia machalía, con imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.